La noche del 23 de diciembre a partir de las 20 horas, se llevó a efecto la entrega de la cancha de uso múltiple regenerada a los moradores del sector Los Eibus. Esta regeneración consta de la construcción de graderío con mini cubierta, iluminación y pintado. Este acto empezó con la intervención de Yanet Guerrero Luz Uriaga, alcaldesa de Catamayo, quien manifestó que en esa noche especial hace la entrega de este espacio deportivo gracias a la gestión de sus moradores. En esta noche, con mucha alegría, a la vez que celebramos una fecha tan especial como es la Navidad, hemos querido hacer la entrega de esta obra importante para el sector gracias a la gestión de la directiva que siempre ha estado golpeando las puertas de la institución, que han estado constantes pidiendo muchas obras más. Lamentablemente, ustedes saben, la situación económica del país ha sido un limitante para que no se puedan ejecutar de una manera más rápida algunas obras y muchas que necesite el Cantón Catamayo. Pero consideramos que en este año, siete meses de gestión municipal, hemos logrado, y como ustedes pueden observar en las imágenes, hacer un trabajo, un trabajo que se ha realizado gracias al esfuerzo y el apoyo de la ciudadanía del Cantón Catamayo. Yo los invito en esta época, que es propicia para hacer también una reflexión, es una época de solidaridad, de amor, de paz, que esta Navidad la compartamos junto a nuestros seres queridos y que el 2016 sea un año de prosperidad. Va a ser un año duro, de escasez económica, pero sin embargo, un año que nunca nos va a hacer perder la esperanza ni la fe, que vendrán días mejores y la invitación a seguir trabajando como lo hemos hecho durante este tiempo. Comunidad. Mi agradecimiento también al compañero vicealcalde, a los compañeros concejales, que en su mayoría han puesto ese granito de arena y han dicho, sí, vamos avanzando con los trabajos por el desarrollo de nuestro Cantón. Muchísimas gracias y una feliz Navidad y un próspero año 2016. Don Francisco Cuenca, presidente del sector, agradeció por esta obra construida. Agradecerle por estas obras que nos están haciendo en nuestro sector, señora alcaldesa. Y decirle muchas gracias por ese granito de arena que nos está poniendo. Agradecerle por este graderío que nos ha construido, por el alumbrado que nos pone en esta cancha, por el pintado igualmente donde está cambiando la imagen de nuestra ciudad. Entonces, por ende, ¿por qué no agradecerle, señora alcaldesa, señores concejales, que muy bien se lo merecen? Como bien dijo la señora alcaldesa, unidos se puede trabajar. Muy amable a usted, muchísimas gracias. Un feliz Navidad para usted, todos sus concejales, las autoridades, departamentos públicos y todo quien hace el municipio de Catamayo. Y un próspero, feliz año nuevo, señora alcaldesa. Muchísimas gracias, compañero. Asimismo, se hizo el brindis de una copa de champán, acto que estuvo a cargo del concejal alterno César Jiménez. Por esta regeneración, yo los invito a alzar esta copa y brindemos por esta linda cancha. En una segunda parte hubo danza, participación de la caravana musical del GAT municipal de Catamayo y un encuentro amistoso de indoor fútbol. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!